Con el 5G tendremos el mundo hiperconectado, todo lo que tenemos estará conectado al ecosistema. Nuestra ropa, nuestros zapatos, lo que comemos, el vaso para decirnos cuánta agua hemos consumido, el anteojo, todo lo que nosotros utilizamos va a estar conectado. Se calcula, hoy una persona tiene conectado entre 3 y 4 dispositivos, un smartwatch, el celular, una tablet. El día de mañana un usuario va a tener hasta mil dispositivos conectados. Todo lo que está en su casa va a estar conectado, transmitiendo información, dándole inteligencia, agregando cosas, las compras en el supermercado porque la heladera va a estar conectada. Todo, todo, todo hiperconectado. Esa es la gran revolución que esperamos ver en los próximos años en las telecomunicaciones. ¡Gracias!